Música Amigos, acabamos de entrar nada más y nada menos que al fuerte de San Telmo ahora mismo estamos pasando por unas cuantas anclas enormes esto es enorme y en el Titanic había unas anclas tan grandes yo creo es enorme mira, mira iba a decir que es más grande que yo pero no soy tan no soy muy alto entonces tampoco tiene mucha lógica nada más para entrar por el puerto de San Telmo aparte de que hay mucho aire nos encontramos con un ron de olas que bueno, ahora como no hay muchas olas fuertes pues no se ve mucho pero bueno hay de aquí nada más y nada menos tenemos uno de los favoritos que no se puede pasar el puente ese que veis ahí a la izquierda pues hay unas vallas y no se puede pasar ahora mismo estamos justamente en la entrada del Museo Nacional de la Guerra esto fue levantado en 1552 vale y fue restaurado en 1943 pero es que es impresionante es impresionante en el fuerte tenemos varias habitaciones protegidas por un cristal para que la gente no pueda entrar y estropear los artículos ya que son artículos originales y son débiles debido al año del que provienen tenemos cascos, escudos, estandartes un poquito de todo unas copas también en otra habitación que tenemos aquí al lado tenemos espadas de madera que son las que se utilizan para entrenar y también la típica ropa que utilizaban en esa época como ves ahí esa que tiene ahí una malla de metal es la que llevaban debajo de la armadura en esta habitación nos encontramos un escudo y están todos encerrados en habitaciones para que son cosas originales y la gente no lo estropee en la siguiente habitación nos encontramos una mesa con uvas tenemos también un mortero un pergamino varias banderas atrás y encima de la chimenea en la parte izquierda tenemos un cuchillo enorme enorme y también tenemos una escopeta y apoyada al fondo por aquí nos encontramos todo el armamento que utilizaban en esa época espadas, cañones ese tipo de escopeta que ahora mismo no me acuerdo como se llama y también hacia la derecha nos encontramos con los cascos y las lanzas que utilizaban y la verdad está todo muy bien cuidado durante nuestro camino por la fortaleza de Santelmo nos encontrábamos con cañones y cuando entrábamos nosotros en la fortaleza no nos podíamos imaginar lo bien cuidado que estaba todo estaba tan bien cuidada que parecía que jamás había recibido ningún tipo de cañonazo bueno entramos en una especie de cueva en el interior de la fortaleza nos muestra en el momento en que Malta entró en la Unión Europea vamos aquí a Gorbacher una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que los carteles de perdón es que hay algo por aquí que está haciendo oí señor por favor cállese los carteles que tenemos aquí te lo ponen primero en Maltés en Maltés y después en Inglés que digamos que son los dos idiomas oficiales ala después de subir unas cuantas escaleras que tiene medito que después de subir todas estas escaleras después se pusiesen a defender la fortaleza porque llegas arriba sin aire y bueno centrémonos llegamos hacia la parte donde nos encontramos con un cañón antiaéreo que está aquí la verdad que yo lo veo bastante moderno para el año en el que está hecha la fortaleza también tenemos aquí estos no sé la verdad lo que es no sé si serán cañones no, no creo no sé algo, algo es de aquí protegida en la fortaleza de ataques aéreos y tenemos allí unas vistas de locos de locos de locos de locos allí tenemos el puente que os comentaba anteriormente que tiene unas berjas en las que no se pueden acceder si no todo eso seguramente esté lleno de turistas estamos cada vez más cerca al faro pero si no me equivoco creo que es lo más cerca que vamos a estar aquí del faro creo que este es el punto más cercano de los que podemos llegar al faro ese una lástima me hubiese gustado me hubiese gustado llegar al al puentecillo pero creo que no va a ser vamos a entrar ahora a lo que viene siendo lo que era un hospital militar cosa que usaban en aquel entonces para para cuidar a los soldados etcétera detrás del pequeño cine que tenemos aquí que solo hay una persona viéndolo encontramos todas las armas que utilizaban mirar lanzas pequeñas lanzas grandes los trajes que utilizaban para defenderse de los enemigos pues por aquí por aquí tenemos las rocas que utilizaban en los cañones mirad más escudos más sables saliendo ya de nuestro pequeño museo nos encontramos con estos escudos hechos en mármol chicos nos atacan los enemigos a los cañones nos encontramos con la típica ropa que utilizaban los hombres y tenemos por aquí los corses que utilizaban las mujeres esos corses que les dejaban sin respiración a las pobres muchachas aquí nos encontramos con el documento de la república francesa que fue escrito en Marte en 1798 nos encontramos aquí con el traje de uno de los artilleros la chaqueta también vimos antiguos trajes de piloto de capitán y de enfermera quiero que observéis el grado de detalle que tiene esta cara o sea es impresionante mirad 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 los ojos la nariz el cabello con el casco es impresionante aquí tenemos simbología nazi creo que tenemos tenemos ahí uno de los primeros revólveres seguimos bajando tenemos más simbología nazi aquí tenemos una especie de medalla con un águila que sostiene en su pico más simbología nazi y aquí tenemos los aparatos que se utilizaban antaño en los aviones tenemos los nudos el aceite los flaps los grados de aceite también tenemos una campana y un extraño aparato que la verdad no sé muy bien lo que es tenemos ahí al fondo una cámara y lo que está al lado de la cámara parece que es un teléfono y también tenemos una ración militar de emergencia aquí tenemos uno de los vehículos que utilizaban en el torcito que bueno ahora la han convertido estas dos en unas pantellitas llevamos dos horas de reloj metidos en el museo sobre la guerra o sea es impresionante esto creo que estamos llegando ya un poco al final de lo que viene siendo la fortaleza es impresionante es impresionante la verdad que no ha costado 10 euros por persona y y es impresionante vale la pena para los 10 euros aunque mejor que vengáis con tiempo y teniendo en cuenta que aquí anochece muy pronto porque anochece a las 5 de la tarde y ya está anocheciendo las 6 de la tarde aquí ya parece que son las 12 de la noche bueno venir pronto pronto y con tiempo la verdad que no se no se forma no se forman colas amigos por aquí se acaba el día de hoy espero que hayáis disfrutado del fuerte de San Telmo que ha sido extenso ha sido bastante extenso dos horitas de visita sin comer ha sido intenso así que nada nos vemos en el próximo vídeo que paséis buen día y hasta la próxima y hasta la próxima